Pablo Iglesias tiene un sitio para ustedes en el futuro gobierno, eso dijo ayer. Sí, se pasa el día repartiendo sillones del gobierno, es lo que más le preocupa, aparentemente. A mí desde luego lo que me preocupa y a mi partido y lo que siempre hemos querido hacer es cambiar las políticas que ha hecho el Partido Popular durante estos cuatro años y ese ha sido nuestro objetivo y para lograrlo hemos tratado de buscar acuerdos a derecha y izquierda para realmente hacer acuerdos con viabilidad, porque al final para solucionar los problemas de la gente tienes que tener éxito en el Congreso de los Diputados y conseguir la mayoría suficiente para cambiar las leyes orgánicas, todas las leyes que no basta con una mayoría simple, sino que necesitas mayorías reforzadas y para tener éxito también en el futuro, porque al final en España se ha instalado lamentablemente esa tradición revanchista de que cuando gobiernan unos hacen unas leyes y cuando gobiernan los siguientes tiran abajo esas leyes y hacen otras. Yo creo que ha llegado el momento de acordar por amplia mayoría cómo tiene que ser nuestra educación, cómo tiene que ser nuestra sanidad, cómo nos tenemos que organizar en España. Por eso también los socialistas defendíamos que esta podía ser una legislatura para sentar las bases de la modificación de la Constitución. Lamentablemente no ha podido ser. Acordar con amplia mayoría. ¿Quiénes la conforman? ¿Cuáles son sus preferencias? Bueno, nosotros ahora ya es un escenario nuevo, hoy se disuelven las Cortes y estamos abocados a unas elecciones el próximo 26 de junio y nosotros salimos a ganarlas. Salimos a ganarlas porque quedó claro el 20 de diciembre que nosotros éramos el único partido capaz de disputar la presidencia de gobierno al Partido Popular. Y creo que esa imagen que ya salió reforzada el 20 de diciembre se ha reforzado más si cabe en estos cuatro meses que hemos pasado de esta legislatura fallida y salimos a por todas. A ganar, pero a ganar sobre todo para que cambie España. Porque lo que los españoles votaron el 20 de diciembre fue cambio. Fue cambio y que nos entendiéramos. Y yo, humildemente digo que creo que los socialistas fuimos los únicos que entendimos el mensaje, ¿no? Y tratamos de esforzarnos en eso, en entendernos con otros partidos diferentes a nosotros y en hacer unas políticas de cambio que plasmamos en un documento. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora. Y creo que con más garantías de éxito. Usted intervino en el comité del sábado, en el comité del Partido Socialista. ¿Cuál es el estado de ánimo del Partido Socialista? Más allá de ese intento que no salió adelante de Pedro Sánchez. Y con esa expectativa de que ahora Izquierda Unida y Podemos conformen una alternativa con la que creen que les van a superar el número de votos. Sí, la verdad es que el objetivo de Podemos siempre ha sido ganar al Partido Socialista y nunca ha sido hacer realmente un cambio en España, ¿no? Y eso se ha quedado demostrado en todas sus idas y venidas en estos cuatro meses. Una pena, la verdad, porque a mí me parece que han frustrado las esperanzas de mucha gente a la que nosotros ahora tendremos la mano para que confíen en el Partido Socialista como única garantía de cambio en España. ¿El ánimo en el partido? Pues la verdad es que tenemos muchas ganas de ir a estas elecciones. Porque creemos que en estos cuatro meses hemos conseguido aclarar muchas cosas que antes de las elecciones del 20 de diciembre había, entre otros, Podemos, pero otros partidos también, nos acusaban de que íbamos a pactar con el Partido Popular, que íbamos a hacer una gran coalición. También decía Podemos que no existían ni las izquierdas ni las derechas. Ahora parece que son izquierdas y derechas, ¿no? Bueno, nosotros creo que todo eso lo hemos despejado muy bien y tenemos muchas ganas de ir a estas elecciones para que los españoles confíen en nuestro proyecto y confíen en nuestro candidato, ¿no? Entonces el ánimo que había era ese, era, tenemos unas buenas listas, hicimos unas buenas listas en diciembre, vamos a repetir las listas con los pequeños cambios que se haya que hacer por las circunstancias sobrevenidas y a por todas en las elecciones del 26 de junio. Con ánimo. La organización está tensa, diríamos, que es lo bueno, ¿no? Cuando estás en un periodo preelectoral, tener la organización tensa, la militancia tensa, es bueno, ¿no? Y creo que en estos cuatro meses hemos conseguido tensar la organización y con buen ánimo, ¿no? Y la gente ha entendido muy bien lo que ha hecho Pedro. ¿Por qué no remontan en las encuestas, a pesar de haber intentado llevar la iniciativa política durante estos cuatro meses? Dicen ustedes que salen a ganar, pero las encuestas dicen que ahí siguen, en el entorno de los 90 escaños. Bueno, pero las encuestas, y yo siempre las pongo en cuarentena, ¿eh? Porque las encuestas, ahora que se ha puesto de moda en este país hacer encuestas, cada medio hace una y hace un poco a su medida, ¿no? Y se han convertido en noticia en sí mismas. A mí las encuestas me parecen que son la radiografía de un instante y que te pueden marcar una tendencia, que te puede resultar positiva para interpretar las tendencias de la sociedad. Y la tendencia que nos marcan la mayoría de las encuestas es una tendencia al alza. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que el Partido Socialista Obrero Español es el único partido que puede disputar al Partido Popular el Gobierno de España. Por lo tanto, si queremos, y esto se lo digo a los que nos estén escuchando ahora mismo, si queremos cambiar España, cambiar las políticas que se han venido haciendo hasta ahora, el Partido Socialista Obrero Español y su candidato, Pedro Sánchez, es la única garantía. La única garantía. Y es por lo que yo voy a salir a la calle a pregonarlo a los cuatro vientos. Pero el cambio se va a hacer con Podemos, visto que hay unas desconfianzas enormes entre unos y otros. ¿Ustedes están en condiciones de compartir algo con Podemos? A ver, es que si después del 20 de diciembre ningún partido tuvo mayoría absoluta, tampoco después del 26 de junio ningún partido tendrá mayoría absoluta. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni ningún otro partido. Por lo tanto, estamos obligados a acordar y a entendernos. Y nosotros volveremos a tender la mano para buscar acuerdos sobre una base programática, que es lo que hicimos. Quiero decir que la hoja de ruta del Partido Socialista es conocida. Es lo bueno que tenemos en estas elecciones, que la ciudadanía ha podido ver el comportamiento de todos los partidos y de los líderes de esos partidos. Ha visto a un Partido Popular con Mariano Rajoy sentado en la Moncloa, sin mover el teléfono. Ha visto al Partido Socialista haciendo un esfuerzo por encontrarse con otros partidos. Ha visto a Ciudadanos, que se ha acercado y ha sido capaz de acordar. Y ha visto a Podemos, que ha estado en otra estrategia, que es la de ganar al Partido Socialista y no ganar a las políticas de la derecha. ¿Ese va a ser el discurso? El discurso lo hemos intentado, pero no ha salido bien. Bueno, yo creo que el discurso tiene que ser de decir a la gente qué España queremos. Volver a recordarles la España que se puede construir entre todos. Porque creo que nos estamos jugando el futuro. Aquí en Euskadi y en España. Y yo, desde luego, aquí en Euskadi lo que les voy a volver a decir a los vascos es que a Euskadi le va mejor cuando gobierna el Partido Socialista en España. Así que la apuesta segura para que a Euskadi le vaya bien es votar al Partido Socialista. ¿Son conscientes del cansancio que ha generado en la gente estos cuatro meses que han llegado a ser casi casi una agonía por momentos? Bueno, yo creo que ha habido una sobredisposición mediática hacia todos los momentos de la negociación, con múltiples ruedas de prensa e informativos larguísimos que duraban prácticamente todo el día en algunas cadenas televisivas. Y eso ha podido producir un poco de aburrimiento y hastío. Pero yo quiero hacer un llamamiento al conjunto de la ciudadanía vasca para que no se queden en casa. El voto es lo más grande que tiene la democracia. Es lo que iguala a todos los ciudadanos, a pobres y a ricos. Y es la capacidad de que con tu voto cambies la situación. Y yo quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que acudan a las urnas a votar. Que nadie se quede en casa. Porque si te quedas en casa, ganarán las políticas de la derecha nuevamente. Y no podemos permitirnos el lujo de que ganen. El votante de izquierda siempre es mucho más crítico y puede estar enfadado y puede tener la tentación de quedarse en casa. Pero yo hago un llamamiento expreso al conjunto de la ciudadanía y sobre todo al votante de izquierda a que no se quede en casa. Que vaya a votar. Cuando decía, tenemos al partido en tensión, la militancia está tensa. ¿Es también porque Susana Díaz está preparando el asalto a la secretaría general si las cosas le van mal a Pedro Sánchez? No, no, no. La militancia está tensa en defensa de su secretario general y en defensa de las políticas que hemos venido defendiendo. El Partido Socialista en su conjunto se ha centrado y se va a centrar estos meses en lo importante. En lo importante que es buscar un gobierno diferente para España. Y evidentemente luego cuando tengamos el Congreso, que será cuando esté formado ya ese gobierno de cambio en España, pues tendremos ocasión de que, oye, pues se presente quien quiera y quien consiga los avales. Pedro Sánchez ya ha anunciado que él se presentará a la secretaría general. Bueno, si hay otro candidato o candidata, pues estamos acostumbrados a que haya competición. En el 2012 estuvieron Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba y en este último hemos tenido tres candidatos. Así que eso no es malo. Eso no es malo. ¿No transmiten la imagen de una cierta deslealtad los movimientos del socialismo andaluz hacia Ferraz? En fin, que siempre parezca que hay alguien esperando a que fracase el secretario o la secretaria general de turno para que le intente sustituir otro. No, yo creo que lo que hay es preocupación por la situación y esa preocupación algunos entornos la manifiestan de alguna manera determinada, ¿no? Pero hay absoluta lealtad y cierre de filas con el secretario general, con la ejecutiva y con la importancia del momento que estamos viviendo, ¿no? Y ese momento es el que nos centra a todos y nos une para ganar las elecciones. Y después, todos somos conscientes y son legítimas las ambiciones en política, ¿no? Faltaría más, pues, oye, que cuando se abra el proceso de primarias para secretario general, pues, que se presente quien se considere con ganas y con proyecto. ¿El pacto con Ciudadanos tiene vigencia o una vez que ha terminado la legislatura termina también ese pacto, caduca ese pacto? Sí, lógicamente, el pacto sirvió para este momento, ¿no? Que acaba de terminar, que termina hoy. Ahora, cuando se abre el periodo nuevamente electoral, pues, cada partido concurrirá con su programa electoral. Aunque debo decir que del acuerdo que pactamos con Ciudadanos, si hacemos un análisis pormenorizado, el 75% de las propuestas allí plasmadas son el programa socialista y el 25% es el programa de Ciudadanos. Ciudadanos no es que tenga una gran parroquia en Euskadi y un número importante de votantes. El PSE teme que ese pacto les pueda pasar factura. No, porque nosotros ya transmitimos claramente, ¿no? Y, además, Pedro Sánchez, a mí me lo ha escuchado muchísimas veces y es consciente de la importancia que tiene el sistema de financiación vasco, que es un sistema de financiación autonómica diferente, el concierto económico, y que, además, ya los socialistas, hace muchos años, cuando hicimos el documento de Granada, de las bases para una reforma federal de la Constitución Española, pusimos negro sobre blanco, que el concierto económico vasco-navarro era perfectamente compatible con una Constitución Federal, porque lo que funciona no lo vamos a cambiar, ¿no? ¿Qué les pasa con Eduardo Madina? Nada. No pasa nada. ¿Pasa algo? No, no. Pregunto, porque si Susana Díaz dice que tiene que subir en las listas, nos sacó escaño en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, número 7 por Madrid, si tiene que ir más arriba, más abajo, si tiene que ir por Euskadi... Bueno, yo creo que esa es una noticia ya superada, porque, por lo que he sabido, Eduardo Madina ha aceptado volver a repetir en el séptimo puesto. Ya es de sobra conocido que nosotros hacemos listas cremalleras, es decir, avanzamos un paso más allá de lo que exige la ley de igualdad y ponemos hombre-mujer, hombre-mujer. Los huecos que se han producido en la lista de Madrid son dos huecos de dos mujeres. Estoy convencida de que los compañeros de Madrid buscarán las mejores candidatas para ocupar esos huecos por Madrid, para acompañar al candidato a la presidencia. Y la lista está compuesta por personas muy especiales, ¿no? Porque está Antonio Hernando, está Rafael Simancas, está José Enrique Serrano. José Enrique Serrano va en el puesto número 9, va por detrás de Eduardo Madina. Y José Enrique Serrano ha sido una persona clave en estas negociaciones que hemos tenido con el resto de fuerzas políticas para poder alcanzar un pacto de gobierno. Y, sin embargo, va en el puesto número 9, ¿no? Por lo tanto, pasar no pasa nada. Yo, en su momento, le ofrecí a Eduardo el poder encabezar la lista de Álava y Eduardo me agradeció el gesto, pero me dijo que no, que en caso de no poder ir por Vizcaya, pues que no prefería ir por la lista de Madrid. Parece que le ha echado flores a todos menos a él. No, hombre, Eduardo tiene otro perfil diferente, pero no ha estado participando ahora mismo en las negociaciones, por ejemplo, ¿no? Como José Enrique o como Antonio. Hablemos del panorama vasco. ¿Usted prefiere también que las elecciones autonómicas sean en otoño, en lugar de que coincidan con el 26 de junio? Yo siempre he dicho lo mismo y creo que lo he dicho en este mismo programa de radio hace unas semanas, ¿no? A ver, yo... Esa es la competencia exclusiva del Endacari y del gobierno vasco, disolver el Parlamento vasco y convocar elecciones. Yo lo que le he pedido siempre al Endacari es que sea claro, y ha estado mareando la perdiz, creo que en los últimos dos meses, sobre esa cuestión. Parece que finalmente se ha atrevido a ser claro y ha dicho que vamos a otoño. Yo no tengo ningún inconveniente. Si es otoño, fenomenal. Y si hubiera sido el 26 de junio, pues fenomenal también, porque a nosotros nos gusta trabajar con adelanto las elecciones autonómicas, con mucho tiempo un programa participativo con los ciudadanos y con grupos de expertos y estamos en eso. Yo lo que sí le voy a pedir al gobierno y se lo estoy pidiendo continuamente es que hasta el último día ejerza de gobierno y se preocupe de los problemas que tiene Euskadi, que están siendo bastante grandes y no me puedo sustraer del principal problema que tenemos encima de la mesa, que es el problema en la industria del acero. O sea, tenemos la planta de Zumárraga en una situación muy preocupante, amenazando con el cierre, tenemos la planta de Sestau todavía parada, un montón de trabajadores, no solo los empleos directos de esas plantas, sino los indirectos, y toda la industria auxiliar en la margen izquierda y en la comarca del Alto Deva. Hombre, yo creo que esos son problemas lo suficientemente importantes como para que se pongan las pilas o, por ejemplo, las declaraciones del viceconsejero reconociendo que no han hecho nada en cuatro años con la ANVIDE, con el problema que tenemos de desempleo. Yo creo que este gobierno tiene muchas tareas que tiene que desempeñar hasta el último día de esta legislatura y no dedicarse a hacer anuncios, powerpoints, publicidad institucional, sino a ejercer el gobierno, a ejercer sus competencias, no solo la última, que es la de convocar elecciones, sino todas las demás. ¿Qué puede hacer en la crisis del acero el gobierno vasco? Pues aparte de echar las culpas a Bruselas y a Madrid, tratar de resolver con la empresa la viabilidad de los proyectos empresariales y buscar futuro. Yo creo que en el acompañamiento a las empresas y en la búsqueda de futuro de las empresas hay mucho camino por andar que se puede hacer, porque supimos que tenían conocimiento de la situación de Zumárraga desde muchos meses antes de que el resto de la población nos enterásemos de la situación de Zumárraga. Por lo tanto, yo creo que se ha podido hacer mucho, pero olvidemos el pasado, centrémonos en el presente y miremos al futuro, y miremos qué podemos hacer por todos esos trabajadores y por el futuro de las plantas y por la industria del acero, porque tendremos que plantearnos si queremos que la industria del acero siga siendo una industria esencial en Euskadi. En Europa también, pero eso corresponde a otro ámbito de decisión, pero en Euskadi, ¿qué queremos hacer con la industria del acero? Si queremos dotarle de mayor valor añadido, ¿cómo puede acompañar el gobierno vasco desde las herramientas que tiene? Que no podemos olvidarnos, que tenemos la competencia exclusiva en industria, es nuestra, no del gobierno de España, nuestra. Entonces, está muy bien decirle al gobierno de España que mejore el tema energético, está muy bien mirar a Europa y exigir que China no sea declarada una economía de mercado, que se luche contra el dumping chino, pero también nosotros aquí podemos hacer muchas cosas y eso es lo que yo le exijo hasta el último día de esta legislatura. En esta legislatura usted ha alcanzado acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco en diversas materias, así que quisiera preguntarle si le parece adecuado el discurso del PNV cuando dice en Euskadi sabemos pactar, en España son incapaces. Bueno, yo creo que eso es mucho decir, ¿no? Yo creo que en Euskadi se pacta precisamente porque nadie nunca ha tenido mayorías absolutas y hemos estado siempre obligados a pactar, pero también porque nosotros los socialistas hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y hemos sabido ver lo que necesita esta sociedad, estábamos en una crisis económica larga y necesitábamos hacer unas políticas determinadas para proteger a determinados sectores de la sociedad. y el PNV cuando llegó al gobierno no parecía tener muy claro cuál era su hoja de ruta y lo primero que planteó fueron 1.500 millones de recorte. Entonces nosotros que veníamos del gobierno ya le dijimos se pueden hacer las cosas de diferente manera y lo que vosotros no hicisteis en nuestra legislatura nosotros no tenemos inconveniente en azar en esta legislatura para que no sufran los recortes los que más sufren la economía y la crisis y por eso les tendimos la mano para una reforma fiscal para tener más recursos económicos, les tendimos la mano para sostener la educación y la sanidad y también para hacer políticas de empleo porque el desempleo sigue siendo un problema en Euskadi y no tenemos que ser autocomplacientes porque tengamos unas cifras de desempleo menores a las de España porque creo que aquí la precariedad laboral es muy grande el número de contratos temporales es altísimo y los jóvenes siguen teniendo un problema gordísimo para encontrar empleo el Endacari decía que se vayan fuera y luego vengan hombre hasta cierto punto ¿no? hasta cierto punto ¿son inapropiadas esas declaraciones? a ver yo soy un ejemplo de una vasca que en tiempos de crisis también en los 90 yo decidí formarme fuera ir fuera mejorar mi formación mejorar mi experiencia laboral y luego volver a Euskadi y tuve oportunidad para volver a Euskadi pero creo que nosotros lo que tenemos que hacer es construir un país de oportunidades para los jóvenes aquí y que se vaya el que quiera pero que el que quiera pueda quedarse aquí y tener una oportunidad de empleo me parece un poco frívolo mandarlos a todos fuera y luego decir bueno ya vendréis y aportaréis le he escuchado dos posibles retratos de país para el día después de las próximas autonómicas con respecto a la llegada de Podemos al Parlamento Vasco en una ocasión le escuché decir en Euskal Televista bueno va a abrir un espacio de acuerdos entre las izquierdas Podemos y H. Bildu Partido Socialista de Euskadi y por otro lado usted insiste cuidado porque cuando llegue Podemos vamos a tener un tridente nacionalista obsesionado con el derecho a decidir ¿con qué se queda? Pues fíjate cuando llegué a Secretaria General dije que para mí el centro de mi actividad política iban a ser las políticas sociales el blindaje de los derechos sociales y la preocupación por los problemas y las preocupaciones de la gente que fundamentalmente van por la búsqueda del empleo y la situación económica algunos en el partido me decían no sé si vas a vas a ir muy bien por ahí pero para mí me parecía lo más importante y lo más honesto con los ciudadanos vascos y luego paradójicamente el resto de fuerzas políticas pues el Endacari dice que es socialcristiano Arnaldo Tegui cuando sale de la cárcel habla de los desahuciados y los de Podemos dicen que se preocupan de la gente pero luego paradójicamente cuando bajas de las declaraciones a los hechos te das cuenta que al Endacari lo que le preocupa es votar un estatus jurídico nuevo con España que no sabemos muy bien hablan de la nación foral el pase foral Otegi habla de abrir conflictos con el Estado y Nagua Alba y todos los de Podemos están todo el rato hablando de derecho de autodeterminación y que todo eso se soluciona con consultas y referéndums hombre yo creo que está claro que los socialistas si nos preocupamos por los problemas de la gente buscamos acuerdos con todos aquellos que coincidan en ese problema y en esa solución que planteamos y por eso hemos sido capaces de pactar con el PNV unas políticas en esta legislatura para sostener a la gente que está pasándolo muy mal en temas de servicios sociales temas de empleo temas de educación de sanidad y hemos sido capaces también de pactar con EH Bildu y con UPyD una ley de vivienda que hace que Euskadi sea pionera en toda España blindando y garantizando el derecho de acceso a la vivienda para los que menos dinero tienen bueno eso somos los socialistas y en eso vamos a seguir y está claro que hay partidos que su prioridad es otra es el raca raca nacionalista y ahí están Podemos Bildu y PNV no porque lo diga yo sino porque se han situado ellos ahí y ese es el frente que se puede montar y que parece que es lo que más les gusta y en lo que más están porque yo es lo que les veo y bueno nosotros vamos a seguir tratando de llevar la política vasca por la senda de la sensatez y de las preocupaciones de la gente sin rehuir ningún debate porque nosotros hemos dicho que todos los debates que se den en el Parlamento ahí vamos a estar ha habido ponencia de autogobierno y hemos estado hemos dicho que nosotros preferimos que se reforme la constitución española para luego hacer un buen estatuto de autonomía con nuevas herramientas para garantizar mejor la vida de los ciudadanos vascos pero si no quieren pues bueno nosotros no tenemos ningún problema en abordar la reforma del estatuto con el marco constitucional actual siempre que se haga desde el acuerdo desde el consenso y por los procedimientos legales establecidos eso somos los socialistas por lo tanto a tu pregunta políticas de izquierdas bueno pues cuando planteemos nosotros en el Parlamento iniciativas pues veremos si con Podemos y con Bildu somos capaces de llevar adelante lo que pasa es que Bildu siempre que ha tenido oportunidad entre elegir políticas de izquierdas o políticas de independencia siempre ha elegido la independencia y las políticas soberanistas y Podemos parece que su máxima aspiración en Euskadi es atraer el escenario catalán aquí y que todo se soluciona con una consulta y yo la verdad es que a Cataluña le veo francamente mal a nivel social y a nivel económico y ya no digamos en la gestión de la comunidad autónoma está hecha unos zorros y creo que tiene un amplio margen de mejora institucionalmente Cataluña si eso es lo que quieren ellos tres para Euskadi pues hombre yo a eso no me voy a dedicar una última pregunta dice Jesús Eguiguren o lamenta en una entrevista que se conoció ayer que algunos en su partido le trataron de loco se le trata bien a Jesús Eguiguren entiende usted que se sienta un poco abandonado sigue siendo un referente para ustedes para mí desde luego Jesús siempre ha sido un referente y de hecho cuando tengo alguna iniciativa política de Calado se la hago llegar a él y la consulto a mí me parece que tiene una cabeza privilegiada Jesús es la persona que más conoce la historia de Euskadi la política vasca ha estado en política activa desde diferentes puestos y diferentes responsabilidades desde el principio de la democracia y a mí me parece un valor entiendo que Jesús en algunos momentos haya podido sentirse desairado igual por algunos miembros del partido socialista y eso es duro porque yo sé lo que se ha sacrificado Jesús Eguiguren y su familia su mujer y sus hijos entonces yo entiendo su sentimiento pero Jesús es una persona muy valorada y hay que ver cómo le quiere la gente dentro y fuera del partido y cómo se le aplaude a Jesús y cómo se le abraza a Jesús en todos los actos del partido a los que acude y doy a Mendía le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana a vosotros es que ricasco la...